¿Tienes problemas por lavado de activos? ¿Trata de personas? ¿Tráfico ilícito de drogas? ¿Robo y violación sexual? ¿Quieres hacer una denuncia por algún delito que se haya cometido? ¡Y no sabes cómo! ¿Estás en busca de justicia? ¡Ahora ya tienes quien te defienda! Estudio Jurídico Sucso y Abogados Está aquí para defender tus derechos Recuerda, el abogado Sucso es bien derecho Atención al celular 946-8722-33 Ubícanos en la Avenida 2 de Mayo 731 Frente al Ministerio de la Mujer